¡Guavilla Urrano! 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 Cuando te conocí, mi corazón perdí, mi ilusión, me amé como una vez. Y sé que ya no me traigo más, ya no me pierdas fácil, porque mi ilusión me ha presentado, mi corazón perdí, mi corazón perdí, mi corazón perdí, mi corazón perdí, mi corazón perdí. Y sé que ya no me pierdas fácil, porque mi ilusión me ha presentado, mi corazón perdí, 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 mi corazón perdí. Y sé que ya no me pierdas fácil, porque mi ilusión me ha presentado, mi corazón perdí, mi corazón perdí, mi corazón perdí, mi corazón perdí. Y sé que ya no me pierdas fácil, porque mi corazón perdí, mi corazón perdí, mi corazón perdí. ¿Dónde está tu vida pasará? 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 ¡Horra! 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 Si tus padres se me ordenes, si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves con real, yo perdido, dices... No dirás que es olvidado, no perdido, dices... No dirás que es olvidado, no perdido, dices... Dices que vuelves con real, yo perdido, dices... Dices que vuelves con real, yo perdido, dices... No es posible, no es posible... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video